Bueno, Tema, cuando uno va a declarar como testigo, le preguntan, ¿usted tiene algo que ver con alguno de los involucrados? ¿Es amigo, enemigo de alguno de los involucrados? Eso puede valer para un testigo, pero parece que para los jueces mucho no vale al momento de impartir justicia. Cambiamos de tema, volvemos al fallecimiento de Lidia Satraño, Pinky, emblema de la televisión argentina. Así empezó la televisión a color en nuestro país. ¿Y cómo hago para dominar la emoción? Si estoy aquí para despedir a una vieja amiga. Tengo que decirle adiós a la televisión en blanco y negro. Hace muchos años, uno caminaba por las calles de Buenos Aires y veía una cantidad de gente agolpada frente a una vidriera mirando las primeras imágenes en la televisión de blanco y negro. Ahora, ha pasado algo similar. Otra vez, la gente se agolpa frente a una vidriera para ver las primeras experiencias de la televisión color. Pero hoy terminan las pruebas. ¿Y qué imagen verá usted ahora en color? Todavía no. Aunque la va a reconocer enseguida, yo quiero decirlo. ¿Cuáles son los colores más hermosos que tiene la Argentina? Esos son. Esos que creó mi amado Belgrano. Estos, los de la bandera nacional. Señoras y señores, he aquí la televisión en color. Tengo muchas cosas que decirle todavía. Pero si no digo lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando, voy a tropezar con cada palabra. Cuando usted me para por la calle y me dice algo cariñoso, yo me pregunto, ¿a mí me pasa? ¿A mí me pasa? Y me veo en San Justo todavía trepándome en los árboles como cuando era chica. Y en este momento, todos los a mí me pasa. Me suenan en los oídos y me falto, me sobra el aire. Me tocó a mí estar acá. Hoy. Y me siento orgullosa y me siento feliz y me siento desbordada por todo esto. Me parece como si hubiera una película muy rápida y muy loca donde pasaran años y años y años y años y años, más de la mitad de mi vida, casi un cuarto de siglo, diciéndole hola. Hola, ¿cómo está? Desde esta pantalla cobijada en su casa. 42 años de esa imagen. Así empezó esta era que estamos viendo en colores la televisión. Así fue el traspaso. Ese fue el papel y el lugar que le tocó en la historia a Pinky. Tenía 45 años, Pinky, ahí. Ahí ya 45. Lo que te quería decir es, sobre todo para los más jóvenes, se produce la revolución de los llamados medios masivos de comunicación. La radio, el cine, la imagen en movimiento. Fue en blanco y negro. La televisión emergió en la Argentina el 17 de octubre de 1951, con una transmisión en directo desde la Plaza de Mayo, la última vez que se la ve a Evita públicamente. Y yo te diría también como apunte, que con esos cambios, digamos, que todavía los estamos viviendo, porque la tecnología no cerró, se cierra con la televisión en color, se abre otro capítulo. Y la evolución te va a llevar a considerar este fenómeno nuevo, llamado nuevas tecnologías, donde las pantallas no dejan de verse. No sé qué será del futuro de la televisión, tal como la conocimos nosotros. Pantallas sigue habiendo. Ahora, es... Cada vez más, y en todas partes, y contátiles. Claro, es mirar... Ahora dos... Pero no sé sobre los efectos. Dos comentarios. La tele en color llegó bastante más tarde que en otros lugares acá en la Argentina. Estábamos atrasados en eso. Carajo, lo conversábamos. Se estaba planificando mucho antes y se demoró. Bueno, el Mundial 78 lo transmitimos en color, pero no lo vimos en color. No lo vimos en color, claro. El mundo fue en color, pero a la Argentina... Por un lado. Y por otro lado veía, ¿no? Y es como irrepetible este fenómeno de estos grandes comunicadores, porque eran unidireccionales. No era la comunicación bidireccional que ahora existe, ¿no? Entonces, era la palabra sagrada de la televisión. Sí, no obstante, había programas de debate. Sí, pero el que accedía a un lugar era una vaca sagrada absoluta. Sí, sí, es la celebridad. La celebridad era muy difícil. Unos ratings impresionantes. Sí. Impresionantes, porque este noticiero tendrías 30 puntos de rating, porque eran dos. Y no, vos calculás que había muy pocos canales. Claro. Eran cuatro canales. Ponele cinco, pero bueno, para ver canal dos tenías que subir a la terraza a mover la antena, porque era, a ver, América, ¿no? Una budinera arriba. En algún momento, para lo de La Plata, totalmente. Ahora, Campolongo, vos que sos el que más cerca estuvo de todos estos acontecimientos, porque esto ocurrió en mayo de 1980. Efectivamente, el Mundial había sido en el 78. En el 78, cuando la dictadura estaba fuerte todavía, en el año 1980. ¿Piqui pagó, de alguna manera, eso haber sido la cara de ese momento en la política? No, me parece que si hubo algo de Malvinas, claro, si hubo alguna factura, bueno, las caras más visibles, yo no estoy abriendo juicio porque también se generan chivos expiatorios, ¿no? Con lo de la guerra de Malvinas se generó... Claro, las 24 horas por Malvinas. Con Gómez Fuente, como si él hubiese sido el que tomó la decisión. Fue la transmisión de la recolección durante Malvinas, fue la colecta que se hizo... Del Fondo Patriótico. Del Fondo Patriótico que lo condujo Pinky con Cacho Fontana. 24 horas seguidas. O sea, que no quedó nunca aclarada a dónde fueron a parar. Tenemos Pinky en la cobertura de Malvinas, ¿verdad? Ahora se encontraron golosinas que se vendían en los kioscos. Sí, eso es. Algunos problemas. Golosinas que se venían... Veámoslo, veámoslo, lo de Pinky con Malvinas. El mirolai apareció. Hola. Alcancele el micrófono a Maradona. Bueno, creo que lo dijeron todos, pero yo también vine con todos y seguramente si se lo pedíamos a todos los muchachos que están concentrados, hubiesen venido porque esto es muy especial. Y conmovido con este programa, viéndolo ayer, todo lo que traía la gente, cosas muy valiosas y cosas que quieren mucho. Yo creo que si a toda esta gente y a todos nosotros nos piden la vida, seguro la daremos. Gracias, Diego. Diego inició prácticamente las donaciones con una donación personal de 100 millones de pesos. No sé si ustedes lo recuerdan. A las 8 y 35. Más o menos, a las 8, 35, 9 de ayer, cuando iniciamos este programa. Y además con un deseo de una carta que dirigiste personalmente para tratar de ver si cumplías también con un deseo, que es el deseo de todos, de tratar de jugar para los muchachos en las Malvinas, ¿no es cierto? Para los soldados. Para ir a las Malvinas. ¿Cómo andan los ánimos por aquí? Hola, mi país. Muy buenas noches, señoras y señores. Se inician las 24 horas de las Malvinas Argentinas. Bueno, al principio lo que veíamos era jugadores de la selección yendo a visitar este programa, que este es el inicio, lo que estamos viendo ahora es el inicio de esa transmisión, que fueron 24 horas, como su nombre lo indicó, por Malvinas, pensando dinero para sostener a los soldados. Después, bueno, todo eso terminó en escándalo. Mirá todas las repetidoras en aquel momento, como se utilizaba. Las repetidoras. Las repetidoras de ATC. Argentina Televisora Color. Esto es 1982. Bueno, lo veíamos ahí antes a Maradona, Ardiles, a Pasarela, con Cacho Fontana y Pinky. Eso fue poco antes del inicio del Mundial de Fútbol de España 82. Ahora que estamos en el Mundial. Claro. Totalmente. Por eso decía, la voluntad de ir a jugar para los muchachos en las Malvinas. Lo hablaban con... Sí, lo que pasa es que eso seguirá siendo tema de debate en nuestro país, entre lo que nos enseñaron desde el colegio, las Malvinas son argentinas, y lo que significó también, no desde el punto de vista de los que pusieron el cuerpo, sino de los que tomaron una decisión política en ese momento para tratar de salvar una dictadura que se caía a pedazos. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!